La idea es explicar un poquito en qué va a ayudar este programa desde que ya estás en el municipio. Sí. Bueno, si puedo, voy a empezar un poquito con la historia de Connecting Schools, que eso les va a dar una idea de cuáles son los frutos en otros lugares y cómo empezó y demás. Bueno, yo soy estadounidense de nacimiento y de educación, yo estoy trabajando en la Universidad de Estados Unidos, y bueno, después vine a la Argentina y viví en un pueblo que se llama Colomita, Córdoba, en el sur de Córdoba, de 5.000 habitantes y en ese momento tenía 4.000. Bueno, donde ahí empecé una academia de inglés. Llegué a tener 100 alumnos, era la única profesora porque todavía había otra profesora y realmente creo que, bueno, vi los frutos, oí veo los frutos, porque camino por el pueblo de Comita y ya es verdad que me paran continuamente los padres o chicos diciéndome, ay, mi hijo tiene mejor trabajo porque sabe más. O mi hijo fue a Sudáfrica por el trabajo y lo dijeron a él porque sabe inglés. O mi hijo está trabajando en un call center en inglés. Pero muchos, muchos, muchos cuentos de chicos que porque tuvieron esta oportunidad pudieron crecer como personas y están mejor por saber inglés. Bueno, yo en un momento tuve que irme de ahorita y no quise cerrar esto y no quise dejar de dar la oportunidad a toda esta gente. Y entonces traje mi primer profesor de Estados Unidos para que siga a Colombia en los dos partes. Bueno, hay otra gente que se enteró en lo que estaba haciendo y entonces empecé a traer profesores a distintas partes del país. Hasta ahora he tenido 120 profesores. Lo que a mí me gusta muchísimo de mi programa, que me da muchísima satisfacción, es uno que toda la gente involucrada, en este caso, crea, manifiesto en el instituto, la municipalidad con un gran esfuerzo para que suceda. Es un esfuerzo en común que hacemos. No soy solamente yo. Es mucha gente que está interesada en darle oportunidad a chicos. Eso es maravilloso. Y lo hacen todo, cuando ya estamos yo digo, mucho esfuerzo. Y tenemos logros. Eso es muy lindo. Lo muestra algo muy lindo de las personas en esta sociedad. Los chicos que vienen, vienen voluntariamente. Ellos no ganan casi nada. Lo que sí ganan es experiencia, ganan los que saben que aprenden en castellano y que reciben tanto cariño de la gente. Yo creo que un 80%, varones incluidos, lloran en cuatro semanas. Eso habla muy bien de la gente argentina, de los pueblos, de lo que tienen que dar y lo que dan. Y también me gusta mucho lo que sucede a través de mi programa, porque yo veo que los chicos no solamente adquieren una herramienta que es saber inglés, sino que se les abre la cabeza el mundo. Ven estos profesores que han viajado, que han estudiado en otras partes, les cuentan sus experiencias. Y de repente ellos quieren viajar también y de repente quieren saber inglés porque quieren tener una idea similar o quieren conocer el mundo de esa manera. Entonces, bueno, todo lo que tocamos, y no digo yo, sino tocamos porque hay mucha gente involucrada por lo que esto suceda, es maravilloso. Así que bueno, agradezco a toda la gente que me ha ayudado con esto. ¿Cómo se implementa? Si bien por ahí es difícil explicarlo, ¿cómo se implementa, digamos, cuando está en marcha en las escuelas? Bueno, estos profesores yo los traigo de la Universidad de Estados Unidos, por lo que yo conozco y por lo que yo conozco, ¿no? Y llegan acá, tienen un entrenamiento en Buenos Aires, que nosotros les damos para que aprendan a enseñar inglés y clases de cárcel. Y después llegan a cada localidad y ahí la supervisora, la directora de la academia, la oficina, está encargada de encontrarlos en la casa y de ayudarlos a conocer la cultura, porque es muy, muy distinto a todos los que han venido a Ramás en sus vidas. Así que bueno, necesitan el apoyo real. Así que bueno, es un va y viene de ayuda entre todos. ¿Este programa se está implementando en otros países? ¿En Latinoamérica o Sur? No, no, tú ya sepas solamente. Pues yo no tengo, porque es en otro país. Muchas gracias. ¡Excelente!